La noche del 12 de febrero de 1949, en medio de las presentaciones musicales del dúo Benítez y Valencia en la radio Quito, una noticia inquietante era transmitida por sus micrófonos. Una explosión en el planeta Marte ocurrida hace pocos días ha hecho que platillos voladores sean avistados en todo el planeta. Y continuó la música y el siguiente flash informativo estremeció. Un platillo volador había caído en Cotocoyao. De él salían hombres verdes desafiantes, pero todo era ficción, algo que aún no se conocía en la época, por lo que fue tomado muy en serio. Era la obra teatral adaptada a radio de la novela La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Así se vivieron estos momentos. Los pasillos con olor a tinta y a papel periódico, donde reposan todas las publicaciones del diario El Comercio, guardan una en particular que se convirtió en parte de la historia nacional. Todo ocurrió la noche del sábado 12 de febrero de 1949, hace 59 años. Ellos iniciaron primero a las 9 y 5 de la noche, cuando comenzaban Benítez y Valencia, su programación de lunes, miércoles y viernes. Y entre la tercera, a la segunda canción, se hizo como un corte, como que había una llamada de urgencia de algún acontecimiento que había ocurrido en Cotocoyao. La popular Radio Quito, fundada en 1940, que funcionaba en el mismo edificio del diario El Comercio, en las calles Chile y Benalcázar, en el centro de Quito, había preparado para esa noche una sorpresa no solo musical, sino que habían adquirido los derechos para transmitir el radioteatro La Guerra de los Mundos de Orson Welles. El programa de Radio Quito, dirigido por Leonardo Paez, un personaje de Quito, y por Eduardo Alcaraz, un chileno que llevó esos días con el libreto, fue realizado, pero en forma extraordinaria, demasiado bien, se puede decir. A eso de las 7 de la noche, un flash informativo daba cuenta de una noticia importante que se difundiría en pocos momentos, era parte del dramatizado. Este audio recrea lo que ocurrió aquel día a eso de las 9 de la noche, primero la música y luego el anuncio. Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro como al anticiparse la nube, dejaban ver unos grandes discos plateados con brillantes luzes. Radio Quito, la voz de la capital. Su actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Nadie escuchas. La ciudad de La Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Previamente el periódico inició una serie de publicaciones, de notas, como que aparecieron objetos voladores por el Pichincha. Primero comenzaron por el Cotopaxi, por el Pichincha, como para crear el ambiente. La franciscana ciudad comenzaba a alborotarse en torno a la noticia. Se imaginan ustedes, platillos voladores de Marte se acercan a Quito, además que ya habían llegado a otras partes del planeta. Había confusión. Y el pánico se apoderó, pues, como era de esperar, de que estén los marcianos y que lleguen disparando y matando. En otra parte del audio original, la noticia fue fulminante. Habían aterrizado naves extrañas en Cotocoyao. Escuchemos la grabación. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocoyao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos, muertos y heridos. La base aérea Mariscal Sucre ha sido tomada por el enemigo y está siendo destruida. ¡Están exterminándolo todo! En el dramatizado, varios actores se hicieron pasar como el ministro de defensa y hasta el alcalde para darle realismo. Ciudadanos, como ministro de defensa, pido a los ciudadanos de Quito mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate. Y que de allí salía un brazo marciano y le mataban a Leonardo Páez. Incluso los policías y militares se movilizaron hasta Cotocoyao para defender el territorio patrio de los ataques extraterrestres marcianos. El batallón de tanques que estaba aposentado en la Magdalena se había ido hasta Cotocoyao, el aeropuerto. Verdaderamente Quito se conmocionó, pues. Y camiones del ejército se trasladaban al norte a enfrentar a los marcianos. Se hablaba de gases venenosos que provenían desde el Austro hacia Quito. Allá también había caído un platillo volador. Otras radios ya se habían hecho eco de la teatronovela original. El país estaba en alerta. Corrían cargados colchones, se subían para Tocciuco. Y con canastas, con combituallas. Y claro, decíamos, ¿qué pasó? El principal mentalizador de esta trama fue Leonardo Paez, a quien llamaban el loco porque era capaz de generar cualquier efecto de sonido para dar realce a las radionovelas que se transmitían en la época. Pero esta vez se le fue la mano. No anunciaron que era un dramatizado y, por el contrario, se generó expectativa, incluso en el mismo periódico, sin anunciar que todo era fruto de la ficción. A alguna señora les preguntamos, ¿qué pasa? Nos decían, ¿qué es lo saben los marcianos? Bueno, fue una noche terrible para Quito. Aquella noche y madrugada el pánico era general. La gente comenzó a evacuar. Hubo vandalismo, heridos. Se creía que los marcianos atacaban. Los marcianos, los marcianos están atacando, Cotocoyao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Nada los detiene. Están avanzando, Aquito. Están avanzando. ¡Corre! 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 Esta información llegó hasta la radio Quito, por lo que tuvieron que aclarar el malentendido sobre la teatronovela. Pero llegó tarde. Ya no había nada que hacer. Nos comunican de graves disturbios en las calles de Quito, debido a esta transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. ¡Mantengan la calma! Lo que me dejó como lección es que uno debe ser mesurado en las cosas y pensar que el efecto que causa el medio de comunicación. Que fue un error de haberlo presentado tan bien y sin anticipar. Al enterarse de que todo era una exageración, el populacho se lanzó hasta las afueras del edificio del diario El Comercio y Radio Quito. Piedrazos, fuego, indignación y muertos. Solo la fachada del edificio quedó. Aquella noche, el conocido Loco Páez fue el principal ideólogo de esta publicación que generó una reacción masiva en la esquina de la Chile y Benalcázar, en el centro de Quito. En una desmedida reacción popular, primero con piedras y luego con fuego, se atacó al edificio que en minutos quedó reducido a cenizas. ¿Cómo se vivieron esas horas de terror y qué pasó después con el diario El Comercio y la Radio Quito? Veamos. Fueron decenas de personas las que llegaron enardecidas hasta el edificio del diario El Comercio y la Radio Quito. Eran como unos cinco o seis buses que llegaron y todos eufóricos. Y esta gente bajó de allí y empezó a lanzar unos ladrillos de un muro que había, donde es ahora la Secretaría de Información del gobierno. No contentos con apedrear las instalaciones del medio de comunicación, encendieron fuego. Querían linchar a los responsables de la Guerra de los Mundos y hasta el mismo Orson Welles. Lo que vimos nosotros era que hubo un señor con un cauchado blanco. que entró a la salita que era en la primera planta de distribución del periódico y ahí comenzó el flagelo. Esta fotografía que consta en el archivo del mismo diario muestra al edificio inaugurado en 1926 prendido en llamas. Fíjense ustedes cómo los cinco pisos se encendieron. Se estima que unas 50 personas estaban adentro. Adentro había todo el personal de redacción, de la prensa que era abajo en el subsuelo y de la radio. La mayoría lograron huir por el techo, pero un desafortunado incidente en la cafetería, donde quedaron encerradas varias personas, cobró la vida de seis. La reacción popular definitivamente fue peor que la acción original de haber publicado la teatronovela. Lamentablemente no hubo autoridad que evite el siniestro, pese a que en la Cuenca y Mideros, a dos cuadras, había un cuartel policial. Posiblemente fueron a repeler a los marcianos. En una versión criolla, que no podremos olvidar nunca porque produjo, terminó con el incendio del edificio de Radio Quito, que era a la vez del comercio. El loco Páez logró huir del incendio y nunca más se supo de él. Se radicó en Venezuela y seguro vivió toda su vida como el hombre que logró hacer la teatronovela más realista en la historia del Ecuador, pero también con las consecuencias de una publicación irresponsable. Era un personaje singular, pero que caramba, después se arrepintió, tuvo que huir, huyó a Venezuela, se radicó en Mérida y ahí se estableció el día de su muerte. Jorge Rivadeneira, director del diario Últimas Noticias y un alto funcionario del diario El Comercio, reflexiona sobre lo ocurrido el 12 de febrero de 1949 y lo reconoce como un error. Una noche trágica, de circunstancias muy graves y de un final lamentable. René Torres, testigo de los hechos y reconocido locutor de la misma Radio Quito, asegura que don Carlos Mantilla, dueño de ese entonces del diario y la radio, lloró por los incidentes. El más afligido era don Carlito Mantilla Jacobi, y él pues prácticamente lloraba porque era su esfuerzo. Aquella noche ya estaba lista la publicación del diario para el día 13 de febrero, pero por los hechos nunca salió en circulación. Estas son las páginas quemadas del recuerdo. El martes 15 de febrero el diario El Comercio reanudó sus publicaciones gracias a la generosidad del diario El Día, que le cedió la mitad de su primera página. Allí se publicaban los incidentes de la noche del sábado. La mitad de la página era El Día, la otra mitad era El Comercio. Salió una primera página con los nombres de los dos periódicos, El Comercio y El Día. Dos días salió así, luego ofreció sus prensas y El Comercio se imprimió en la prensa del día durante ocho meses. El 3 de noviembre de 1949, casi 10 meses después, en otras instalaciones, se reinauguró el diario El Comercio. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo volvió a funcionar la radio Quito también. Fue espinoso, pero me dio a mí la idea de que quienes trabajamos en radio, tenemos que ser mesurados en las cosas que hacemos. La novela La Guerra de los Mundos se publicó por primera vez en los Estados Unidos en 1898 y fue reeditada cientos de veces hasta llegar al Ecuador en 1949. Sin embargo, nos tomó por sorpresa. Se estima que ese día las pérdidas para el diario fueron calculadas en ocho millones de sucres. El seguro apenas aportó con dos y medio millones para reconstruir la prensa y las instalaciones. Fue necesario hacer varios préstamos bancarios. Todo volvió a funcionar normalmente nueve meses después. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima. ¡Gracias!